bueno qué tal buenas tardes empezamos esta transmisión por vídeo vídeo streaming en este caso por el canal de youtube pues una lástima una lástima que no nos podamos ver en persona como en otras ocasiones verdad bueno antes de nada para los que no me conozcáis yo me llamo oscar serrano soy abogado del colectivo ronda y bueno estamos haciendo estas sesiones informativas dirigidas especialmente a los afectados por la cláusula y rph en sus préstamos y créditos abiertos con garantía hipotecaria como hemos venido haciendo ya desde hace tres cuatro años conjuntamente con asofín que sé que me están viendo y apoyando en esta retransmisión pues en este caso desde madrid y también desde barcelona hola laia hola rosana hola patricia hola compañeras de asofín como os decía son sesiones informativas que hemos ido realizando a lo contarnos un poco y actualizarnos sobre las novedades y circunstancias pues que iban aconteciendo en materia de irph entonces como sabéis lo que nos trae aquí es por un lado por un lado pues está importantísima la sentencia que ha habido el pasado día 3 de marzo por parte del tribunal superior de justicia de la unión europea en materia de irph os contaré un poquito qué es lo que dice esta sentencia qué dudas qué cuestiones ha dejado claras qué dudas nos ha dejado también esta sentencia para que podamos un poco luego también debatir al final de todo si queréis podéis mandar preguntas y yo intentaré contestarlas porque seguramente en mi exposición me dejaré alguna que otra cosilla pues al final podemos hacer preguntas y yo también los contestaré a través del chat y la otra cuestión que nos trae aquí pues es como sabéis estas demandas que ya tenemos en marcha de carácter colectivo también os explicaré las diferencias con las demandas individuales que estamos proponiendo ahora en fin un poco hablar de todas estas cuestiones en la última la última sesión informativa ya la realizamos también por vídeo canal tristemente debido a esta situación excepcional a la que nos encontramos y espero que podamos cuando pase esta situación espero que podamos vernos cara a cara con nuevas sesiones informativas más personales también con entrevistas individuales y personales con conmigo en mi despacho por teléfono por correo electrónico como queráis la idea es que todo el mundo pueda a través directamente de colectivo ronda o a través de a su fin exponer su caso y que lo podamos ir resolviendo y lo podemos ir tratando de acuerdo bien un poco lo que nos trae aquí es como os decía antes esta sentencia del tribunal de la unión europea del pasado 3 de marzo verdad esta sentencia sale o viene o tiene su razón de ser en primer lugar en el tribunal supremo hace tres años ya en noviembre del 2017 si no recuerdo mal dictó una sentencia horrible para nosotros verdad en la que resolvió la cuestión del irph donde expuso que en esa sentencia expuso en el fallo que el irph pues era un índice legal era un índice transparente era un índice a través del cual el consumidor tenía la posibilidad de saber y conocer comparativamente con el euribor por sí mismo sin necesidad de ningún otro tipo de explicación por parte del profesional de banca pues tenía la posibilidad de saber exactamente cuál era el coste económico que estaba asumiendo con la contratación de una hipoteca referenciada al irph esta sentencia fue muy criticada entre otras personas por dos magistrados del propio tribunal supremo que formularon un voto particular ese voto particular como os decía abrió las puertas a que otros magistrados en este caso el juez del juzgado de primera instancia número 38 de aquí barcelona pues pudiera cuestionar esta sentencia del tribunal supremo en la que nos dio un batacazo y nos cerró todas las puertas pero como el tribunal supremo no consuma todas las instancias judiciales sino que por encima de éste está el tribunal de la unión europea pues este juez este juzgado de barcelona pues elevó al tribunal europeo una serie de cuestiones una serie de dudas en las que ponía en cuestión precisamente esta sentencia del tribunal supremo de noviembre del 2017 a raíz un poco de esos votos particulares de esos dos magistrados que cuestionaron es sentir mayoritario de los magistrados del tribunal supremo y qué es lo que dice esta sentencia porque esta sentencia dice cosas muy interesantes que han quedado muy claras pero dice otras que las ha dejado más abiertas tal vez con un punto más de ambigüedad y a raíz de esta ambigüedad pues los medios de comunicación se han se han vertido opiniones creo desde mi punto de vista muy distorsionadas y que distan de la realidad del contenido de esta sentencia el tribunal europeo dice determinadas cosas que son muy claras y que no sé no son muy favorables la primera cuestión y la más importante para mí es que le da la vuelta a esa sentencia del tribunal supremo de hace tres años le dice no no mira usted cualquier consumidor que tenga un préstamo o un crédito referenciado al irph tiene la posibilidad de acudir a los tribunales en este caso de españoles españoles para que el juez pueda valorar si su cláusula es o no abusiva cosa cuestión está que el tribunal supremo nos había cerrado por lo tanto la primera cuestión es podemos ir a un juzgado a que estudien examinen si nuestra cláusula por la cual está referenciada al irph puede ser o no abusiva a pesar de que es un elemento esencial del contrato porque forma parte de la retribución pues sí podemos ir por lo tanto la primera cuestión es que ya se nos abren las puertas por fin se nos abren las puertas para poder poder pleitegar para poder litigar si tenemos un irph en nuestra escritura segunda cuestión muy bien y cuando es abusiva nuestra cláusula irph y cuando no lo es porque en definitiva eso es lo que tendrá que resolver un juez cuando nosotros acudamos a él y le traigamos nuestra escritura le digamos oiga míreselo a ver si la mía es abusiva o no es abusiva bueno pues el tribunal europeo nos da dos criterios uno que es que el consumidor tiene que estar suficientemente informado no sólo de la propia definición de lo que implica el irph que como saben ustedes pues es una media simple de los préstamos hipotecarios o del precio de los préstamos hipotecarios concertados en el mes inmediatamente anterior por o bien las cajas o bien por los bancos o bien por el conjunto de entidades mediante contrataciones efectuadas como decía el mes inmediatamente anterior no solamente se trata de saberla o de conocer la definición sino también conocer los elementos que configuran ese índice ya sabéis que además bueno sabéis o no sabéis porque después se ha hablado mucho pero pero el irph es un índice que tiene déficits de configuración importantes en tanto que no son plenamente representativos del dinero porque engloban pues no sólo el precio del dinero sino que engloban pues también comisiones diferenciales y otros costes que engloban la propia constitución del préstamo hipotecario y que por lo tanto no sólo no sólo está el precio de las hipotecas sino que hay otros elementos que hacen que esa que ese índice pueda ser más elevado o menos elevado más si teniendo en cuenta que la media no es una media ponderada es una media simple qué significa esto pues mira por ejemplo caixa bank imaginaos que caixa bank hoy hace este mes pasado hizo pues mil hipotecas y las referencia al 3% y caja de rioja caja rural de rioja pues hizo 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 hombres de mil hizo 10 y la referencia al 5% pues la media no es ponderada es simple por lo tanto el irph del mes siguiente saldrá un 4% fíjense que el peso de la caixa es significativa significativamente mayor al peso de la caja rural de rioja y sin embargo tienen la misma capacidad de influencia o la misma capacidad de determinación del índice y eso no es lógicamente representativo del precio del dinero de acuerdo bien pues además de conocer los elementos que configuran el irph la parte la cuestión más importante que determina el el tribunal europeo para determinar si un índice es abusivo o no si el irph es abusivo o no y es que la propia legislación española establece que con la contratación del préstamo hipotecario deberán entregarse al cliente consumidor la evolución al menos durante los dos últimos años la evolución histórica de ese índice de referencia yo no sé ustedes pero yo no conozco ningún caso en la que cuando se nos ha incorporado la cláusula irph en el contrato de préstamo de crédito abierto se nos ha dicho que cuál había sido la evolución histórica del irph como mucho en algún caso se nos ha mostrado alguna gráfica pero en ningún momento de forma comparativa con el euribor y en ningún momento se nos ha entregado con la firma nuestra conforme se nos ha entregado etcétera y esto porque lo digo pues porque si comparamos el irph con el euribor pues nos daremos cuenta si hacemos este análisis exhaustivo nos daremos cuenta de que el irph desde el primer momento desde el minuto cero siempre ha sido un índice más elevado que el euribor siempre en escenarios de subida siempre han subido en paralelo y quienes y en cambio en escenarios de bajada el euribor mientras ha descendido a niveles históricamente bajos el irph se ha mantenido más estable y precisamente este era el argumento que nos vendieron cuando nos comercializaron este tipo de préstamos nos dijeron que el irph era más estable y que era más representativo del precio del dinero y eso es abiertamente falso no es más estable es más estable para los bancos pero no para nosotros para los consumidores por lo tanto no solamente nos dieron una información equívoca sino que además la información fue claramente falsa además fíjense fíjense ustedes que el el índice irph en virtud de la normativa hipotecaria española debe ir debería acompañada de un diferencial negativo precisamente para compensar las diferencias que antes les explicaba que tenía con el euribor que es significativamente más bajo pues bien aunque le pongamos un diferencial positivo al euribor y un diferencial a cero o relativamente cercano a cero al irph esas diferencias nunca nunca se han amortiguado históricamente nosotros además hemos hecho el ejercicio de analizarlo pericialmente hemos analizado cuáles han sido los diferenciales medios que se han aplicado un índice y al otro y en ningún momento hemos visto que el irph pudiera estar en niveles inferiores al euribor a pesar de tener un diferencial más más bajo en cualquier caso insisto en la normativa española establecía que el irph debía tener un índice negativo ustedes alguien de ustedes tiene un índice negativo perdón un diferencial negativo que acompañe su irph yo no he visto jamás uno tal vez algún empleado de banca pero fuera de este tipo de afectado yo no he visto ningún caso por lo tanto además hubo además de que nos mintieron hubo un incumplimiento flagrante de la ley por eso les decía que aquí el tribunal europeo no ha dudado no ha dudado al establecer como criterio el hecho de que se nos acompañaran estas comparativas y estas evoluciones previas a la contratación del préstimo hipotecario como un elemento para determinar su abusividad porque es que no puede ser de otro modo si a nosotros nos hubieran explicado o nos hubieran mostrado precisamente esa evolución histórica y mayormente comparada con el euribor enseguida nos hubiéramos dado cuenta de que el irph ni era más estable ni era más representativo ni era más barato que el euribor en consecuencia no hubiésemos contratado ese índice desde el primer momento nos hubiéramos nos hubiéramos dado cuenta de que el euribor era más beneficioso para nosotros no el irph como nos estaban vendiendo por lo tanto ese es el primer o el elemento más importante para determinar que este índice o si este índice fue declarado o debe ser declarado abusivo por parte de los tribunales españoles por lo tanto ya tenemos dos elementos que son muy importantes y que han sido declarados por el tribunal de justicia de la unión europea elemento número uno podemos acudir a los tribunales para que estos valoren si nuestro índice de irph es abusivo o no cuestión que hasta ahora la teníamos prohibida por el tribunal supremo en su sentencia el 2017 esto queda revocado segunda cuestión cuando es abusivo pues cuando no hemos tenido la oportunidad de conocer previamente las consecuencias económicas de referenciar nuestra hipoteca al índice de irph no tener la comparativa con el euribor esa es la cuestión para poder valorar si el índice que nos estaban ofreciendo pues era más adecuado más beneficioso y como decían ellos el más estable para nosotros cuestiones de que he dicho que no es así tercera cuestión y esta es la más la más compleja la más discutida muy bien ya he ido al juzgado he pedido la declaración de abusividad de mi índice irph y el juez nos dice que efectivamente es abusiva y ahora que cuáles son las consecuencias de esta declaración de abusividad cuál como me queda mi préstamo a partir de ahora esto es la tercera cuestión y la más y la más práctica no tal vez bien pues aquí es donde se generan algunas dudas el tribunal europeo la primera la primera respuesta que nos da es decir oiga tratándose de un elemento esencial del contrato puede ser que su nulidad por haberla declarado abusiva pudiera ser mejor dicho lo que dice es que esta cláusula hay que expulsar la del contrato hay que sacarla del contrato hay que dejar el contrato sin esta cláusula entonces dice bueno tratándose de un elemento esencial del contrato en la primera consecuencia cuál es pues es la nulidad del contrato la nulidad la nulidad implica la liquidación del contrato porque porque la regla general es de que los préstamos hipotecarios no pueden reintegrarse es decir no puede no podemos no podemos sustituir una cláusula que ha sido declarada abusiva y por lo tanto nula no la podemos sustituir por otra porque entonces le estaríamos haciendo un favor a la empresa en este caso al banco que ha impuesto esta cláusula en el contrato es decir si yo impongo una cláusula en un contrato que sé que me la van a pueden o que me la pueden declarar abusiva pero bueno como me la van a sustituir por otra pues ya me quedo tranquilo pues no esa precisamente la expulsión de la cláusula tiene un efecto disuasorio un efecto punitivo con lo cual existe una prohibición de sustituir o reintegrar el contrato con otra cláusula alternativa por lo tanto la primera consecuencia es la expulsión del contrato de esa cláusula la primera consecuencia es la nulidad del contrato pero ojo eso tiene una excepción y es si nos causa un perjuicio porque porque vamos a ver si yo tengo que liquidar un préstamo hipotecario yo tendré que devolver la parte del capital que todavía no haya amortizado y por contra el banco me tendrá que devolver a mí todo aquel tipo todos aquellos intereses que yo haya pagado esto en una hipoteca que esté a punto de amortizarse pues lógicamente me saldrá un resultado favorable positivo y no me perjudica pero en una hipoteca que me falta mucho todavía por amortizar eso me puede perjudicar y ahí es y ahí es cuando el tribunal europeo fija la excepción por lo tanto primera consecuencia es la nulidad y la liquidación del préstamo hipotecario salvo que esa cuestión nos pueda perjudicar qué pasa entonces si nos perjudica es decir qué pasa entonces si el resultado de lo que yo tengo que devolver respecto a lo que me tienen que devolver es mayor y por lo tanto no me favorece pues en ese caso se da la excepción y el tribunal europeo lo que dice es que en ese caso para que el contrato pueda subsistir el juez podrá sustituir la cláusula irph el índice irph por otro índice de referencia sustitutivo que legalmente sea vigente en este caso en españa pero en este caso en este caso el tribunal europeo no concreta es decir no nos dice si esa sustitución podrá ser por el euribor o podrá ser por el irph entidades que precisamente es lo que pretende la banca según he podido leer yo de ese comunicado que ha hecho la asociación de banca que ha dicho rápidamente cuando salió esta sentencia dijo no no aquí todas las hipotecas que llevan irph van a ser van a acabar van a acabar sustituyéndose por el irph conjunto de entidades y nosotros las asociaciones de consumidores decimos no no tiene que ser por el euribor en el caso de que no pueda resolverse el contrato deberá ser por el euribor porque mantenemos esta estesitura y porque rechazamos en este caso la de la banca mirad el irph entidades como como índice sustitutivo que es lo que dice el tribunal europeo como índice sustitutivo nació el 1 de noviembre o entró en vigor mejor dicho entró en vigor el 1 de noviembre del 2013 eso significa que no podemos aplicar retroactivamente ese índice con carácter sustitutivo antes del 1 de noviembre del 2013 por lo tanto ahí ya hay un primer una primera dificultad para poder aplicar el irph entidades segundo que el irph entidades es un índice que tiene los mismos déficits los las mismas características y las mismas circunstancias para considerarlo no transparente y abusivo las mismas que el irph cajas y el irph bancos por lo tanto lo que no podemos pretender es que al consumidor se le lleve a un punto de partida idéntico al que tenía o parecido al que tenía cuando inició el procedimiento eso es ilógico precisamente porque el tejué lo que nos está diciendo es que la solución que se debe adoptar tiene que ser una solución punitiva sancionadora para la entidad financiera que ha incorporado esa cláusula abusiva en nuestro contrato y debe ser una solución que donde debe primar en la máxima protección del consumidor por lo tanto la máxima protección del consumidor debe pasar porque si no podemos resolver el contrato porque esa resolución del contrato nos puede perjudicar y tenemos necesariamente que sustituir el irph cajas o el irph entidades por otro índice tendrá que ser el euribor porque es el que a nosotros realmente nos beneficiará no el irph entidades que además como he dicho antes no se puede aplicar retroactivamente antes del 2013 cuando todas nuestras hipotecas son anteriores a esa fecha y en segundo lugar porque porque como decía antes el irph tiene exactamente las mismas los mismos déficits de configuración de influenciabilidad de falta de transparencia etcétera que lo tiene el irph cajas en este sentido comentaros que antes de que se decretara en ese corto periodo de tiempo que hubo entre esta sentencia del tribunal europeo y antes de que se decretara el estado de alarma que ha supuesto pues la paralización de toda la actividad judicial pues ya surgieron un par de resoluciones judiciales creo recordar una de burgos y otra de cádiz si no recuerdo mal en la que iban exactamente en esta misma en esta misma línea que os estoy comentando yo de acuerdo por otro lado el por otro lado el magistrado ponente de ese voto particular de esa sentencia del tribunal supremo del 2017 y el juez que ha llevado estas cuestiones judiciales prejudiciales al tribunal europeo hace unos días tuvimos ocasión de escucharles en una conferencia que nos hicieron el colegio de abogados de aquí barcelona y también iban en esta misma línea no obstante no obstante nosotros entendemos nosotros entendemos que el préstamo podría podría llegar a sustituir perdón podría llegar a subsistir sin necesidad de sustituir el índice y rph por por ningún otro índice y eso lo explico porque muchas personas nos han preguntado si el contrato podría subsistir sin tipo de interés mirar el contrato puede subsistir sin tipo de interés primero porque lo dice el código civil español segundo porque el contrato de préstamo durante el primer año a veces es un año a veces son seis meses ya tiene establecido un tipo de interés fijo luego porque además del tipo de interés el tipo nominal se configura mediante la edición de un diferencial aquí el diferencial nadie lo toca nadie lo elimina nadie lo cuestiona el diferencial se queda ahí y por lo tanto sin perjuicio de ese diferencial yo entiendo que el préstamo puede subsistir sin tipo de interés por lo tanto eso sería una una solución aún mejor aún más favorable para el consumidor y que la vamos a defender otra cosa será luego si el tribunal supremo nos dice que eso bueno eso es una cuestión que a lo mejor no nos dice que bueno que no puede subsistir un préstamo sin tipo de interés porque bueno porque etimológicamente estaba referenciado a en el sentido que tenía que ser oneroso y que por lo tanto no podría quedar sin tipo de interés bueno yo lo pongo en duda porque insisto que el diferencial nadie lo toca pero en cualquier caso en cualquier caso sí que si se tiene que sustituir por un índice tendrá que ser por el euribor no por el irph conjunto de entidades más nos damos más cuando aquí hay multitud de préstamos hipotecarios sobre todo los créditos abiertos la mayoría de la caixa algunas otras entidades catalanas que han quedado referenciadas a un tipo fijo verdad a partir de la sustitución cuando se eliminó el irph cajas precisamente en noviembre el 2013 a partir de la sustitución de este índice por la perdurabilidad del último que se pudo calcular según esa cláusula residual que tenemos en nuestras escrituras verdad dice que si desaparece el irph cajas se sustituirá por el ceca y si desaparece este que también desapareció se sustituirá por un índice fijo dice por la perdurabilidad del último que se pudo calcular a partir de ahí muchos 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 créditos quedaron referenciados un tipo fijo un tipo fijo que además está en torno a 4% incluso en algunos casos superior por lo tanto es un índice que está a años luz de ser representativo precisamente del precio del dinero verdad por eso esa es una esa es una alegación más que tenemos incorporada nuestras demandas en el sentido de que el índice sustitutivo que se generó mediante la perdurabilidad del último irph publicado es ilegal sencillamente es ilegal porque porque el irph por ley lo hicieron desaparecer luego no me puedo quedar yo con un índice fijo que es en realidad es un irph por el resto de la vida de mi hipoteca cuando yo lo que he ido a buscar era además una hipoteca referenciada a un tipo de interés variable por lo tanto esa no es la solución el hecho de que yo tenga algún tipo de interés fijo que además está muy muy alejado del tipo de referencia eso no es un elemento que sea esa no es una solución o una circunstancia que proteja verdad que proteja al consumidor por lo tanto es una situación que hay que corregir y que la hay que corregir como decía antes mediante estas soluciones que nos ha dado el tribunal superior de justicia de la unión europea por lo tanto recapitulando 1 podemos acudir a los tribunales españoles para solicitar la revisión de nuestro índice de referencia irph que puede ser irph cajas bancos o entidades o si el si el irph quedó sustituido por un tipo de interés fijo calculado en base al último irph que se pudo publicar 2 será abusivo en esencia si no nos han dado los elementos de valoración especialmente de evolución del tipo de interés en evolución histórica del tipo de interés y su comparativa con el euribor para que nosotros podamos comprender el alcance económico de esa cláusula y como solución está en primer lugar la resolución del contrato la liquidación del préstamo a no ser que me perjudique en cuyo caso lo primero que estamos solicitando es que el préstamo quede únicamente referenciado al diferencial que tengamos pactado en la hipoteca es decir sin tipo de interés de acuerdo y en segundo lugar lo que pedimos es que subsidiariamente si no puede quedar el préstamo sin tipo de interés se sustituya por el euribor por ser este el más beneficioso y porque aquí prima la sanción contra el banco que nos ha impuesto una cláusula abusiva en nuestro contrato no puede ser por lo tanto el irph entidades porque volvemos al mismo punto de partida al mismo punto de partida y esa solución no tiene ningún sentido ninguna razón deciros también que esta solución es decir el recálculo del préstamo hipotecario tiene que ser retroactivo es decir desde la constitución del préstamo no desde ahora ni desde otras fechas sino que la restitución sería desde el primer momento qué quiero decir con ello pues quiero decir con ello que estamos hablando de magnitudes económicas importantísimas importantísimas yo he tenido ocasión de de comprobar con el perito que nos que nos asesora en estas cuestiones que es el señor enrique mestre hemos hecho cálculos simulaciones hemos visto varias hipotecas y varios créditos y hemos hablado y hemos visto que que tanto si lo sustituimos por en el peor de los supuestos como decía si lo sustituimos sustituimos por el euribor como si dejamos el préstamo sin tipo de interés estamos hablando de magnitudes magnitudes económicas muy importantes muy interesantes a recuperar estamos hablando en una hipoteca media entre 40 50 60 mil euros en en el mejor de los casos cuando estamos dejando al préstamo sin tipo de interés y entre 20 30 40 mil euros cuando lo estamos sustituyendo por el euribor por lo tanto en cualquier caso estamos hablando de cantidades muy interesantes depende del préstamo depende de la cantidad depende del plazo depende lo que se haya amortizado ya en fin pero estamos hablando en general de cantidades importantes incluso en hipotecas de préstamos elevados incluso hemos hemos hecho tasaciones de hasta 70 80 y 90 mil euros de intereses pagados por el por el consumidor en concepto de irph por lo tanto estamos hablando siempre cantidades muy muy interesantes de trabajar en estas cuestiones vale a ver a otra cuestión otra cuestión que os tenía que hablar yo hoy aquí es demandas colectivas versus demandas individuales verdad porque como os he dicho antes conjuntamente con a su fin que hemos ido pues de alguna forma catalizando esas necesidades que surgieron ya hace unos cuantos años por parte de muchos afectados por el problema del irph bueno en aquel momento había haciendo un poco de historia habiendo había un poco de de discrepancias judiciales porque había sentencias que decían que el irph pues era abusivo había otras sentencias que no había soluciones dispares no había una doctrina unificada no había una jurisprudencia clara y en aquel momento lo que sí había era pues una percepción clara de que el irph valía la pena trabajarlo de que valía la pena buscar maneras de llevarlo de llevarlo hasta hasta arriba hasta el tribunal supremo y hasta el tribunal de la unión europea y como así ha sido puesto que se estaban dando unos desagravios comparativos respecto a las personas que tienen préstamos con euribor que eran alarmantes verdad entonces a partir de ahí nosotros nosotros instrumentalizamos a una serie de demandas colectivas a través de a su fin lo digo porque las demandas colectivas únicamente están legitimados para interponerlas precisamente las asociaciones de consumidores una demanda colectiva no es una demanda en la que haya muchas personas o las que tenga que haber muchas personas en esa demanda se llama colectiva porque los efectos de esa demanda tienen efectos colectivos colectivos generales para todo el mundo que tenga esa misma condición general inserta en su préstamo hipotecario pensad que los préstamos hipotecarios tienen una serie de condiciones generales que se llaman así porque son cláusulas que son iguales para todo el mundo la misma cláusula que tiene el señor A de CaixaBank la tiene el señor B de CaixaBank por eso se llaman condiciones generales por lo tanto una solución que se dé a través de una demanda colectiva o señor va a servir para el señor A va a servir para el señor B aunque el señor A y el señor B no estén en esa demanda como digo quien interpone la demanda aquí es una asociación de consumidores es la que está legitimada para la interposición de ese tipo de demandas ¿vale? entonces nosotros aquí interpusimos cinco demandas colectivas a CaixaBank BBVA con todas sus cajas que han sido integradas y subsumidas por esta todas las que venían de UNIM y todas las que venían de Cataluña Bank también contra Bankia, Banco de Sabadell y UCI estas son las cinco demandas colectivas que tenemos en marcha es cierto que en estas demandas colectivas nosotros intentamos personar a muchos de ustedes o a todos ustedes o a todos ustedes en el sí de estas demandas colectivas a nivel individual con el objeto de que una vez tuviéramos la sentencia estas personas sin necesidad de ir a una reclamación individual posterior pudieran adherirse en ejecución de sentencia al resultado de este fallo por lo tanto lo que intentábamos era acumular en un solo proceso pues las pretensiones individuales de todas estas personas eso no ha sido posible mayoritariamente por problemas logísticos pero también técnicamente se nos ha denegado esa posibilidad por lo tanto se nos ha pedido que esas reclamaciones individuales se hagan en un procedimiento aparte en un procedimiento posterior de todas formas yo quiero decir que esas demandas colectivas si van a tener una utilidad una practicidad que es la siguiente como os decía si en la demanda colectiva de CaixaBank por seguir el ejemplo se nos dice que la cláusula donde se inserta el IRPH cajas es una cláusula abusiva esa declaración nos va a servir para cualquier otro procedimiento judicial donde vayamos a discutir un préstamo de CaixaBank por lo tanto ya tendremos el trabajo avanzado en el sentido de que ya lo único que tendremos que discutir es las cantidades o la solución final que se nos tiene que dar ya no tendremos que discutir si a mí me dijeron o me dejaron de decir si yo sé más o menos si la cláusula es más o menos transparente si la cláusula está más o menos o mejor insertada en el contrato todo eso ya no habrá que discutirlo porque ya habrá habido una declaración previa que habrá decretado o declarado que esa cláusula es abusiva por lo tanto lo único que tengo que hacer es interponer una demanda a los efectos de que me devuelvan dinero eso es como por ejemplo lo hemos hecho con las cláusulas suelo las cláusulas suelo si os acordáis aquí hubo una asociación de consumidores que era Ausbank que interpuso una demanda colectiva contra determinadas entidades financieras que acabó con una declaración de que esa cláusula suelo pues era nula y por lo tanto porque era abusiva en esas demandas colectivas no había nadie detrás solamente la asociación de consumidores que en nombre propio actuó en representación de la colectividad ¿de acuerdo? bien pues a partir de ahí esa sentencia que declaró nulas las cláusulas suelo si no recuerdo mal de Caixa Galicia de Cajamar posteriormente Banco Popular posteriormente también Caixa Cataluña etcétera pues bien todas esas declaraciones nos sirvió para que luego mediante una simple reclamación económica pues se nos pudieran devolver todas aquellas cantidades pagadas en la aplicación de estas cláusulas por lo tanto sin tener que ya ir a discutir si esa cláusula que tenía yo en mi contrato era o no era abusiva porque en definitiva era igual que la que ya había sido previamente declarada en ese otro procedimiento bueno pues esto es lo mismo que estamos haciendo ahora con las demandas colectivas y por lo tanto las demandas colectivas las vamos a mantener porque son procedimientos que ya están muy avanzados en concreto el de BBVA es el que más avanzado está de hecho estábamos ya a punto de recibir la sentencia por parte de la audiencia provincial de Bilbao y que será sin duda alguna una sentencia importante porque afectará a muchas muchísimas personas que tengan esas mismas cláusulas en sus contratos de préstamo de crédito insisto todas las que venían del BBVA más todas las que venían de la antigua banca catalana más todas las que venían de UNIM más todas las que venían de la antigua Cataluña Bank y lo mismo respecto a las de CaixaBank que tenemos la sentencia pendiente por parte de la audiencia provincial de Barcelona esta tardará un poquito más pero sí que la de Bilbao tiene que tardar relativamente poco y desde luego esa sentencia nos será muy útil para esas reclamaciones individuales que como os decía antes pues nos obligan a realizar nos obligan a realizar porque no nos han permitido acumularlas o acumularos a todos vosotros en este procedimiento colectivo sino que nos obligan pues como decía a una reclamación particularizada y precisamente como nos obligan a una reclamación particularizada esto es lo que estamos haciendo ya esto es lo que estamos preparando ya Colectiu Ronda y A Su Fin nosotros ya tenemos toda vuestra documentación todos vuestros datos lo único que os pedimos es actualizarla con una serie de datos que ahora os comentaré pero lo que estamos haciendo es preparar ya todas estas demandas para que cuando se levante pues esta situación de alarma y podamos empezar ya a retomar pues la actividad judicial pues estas demandas pues se queden ya preparadas y presentadas sin más dilación ¿de acuerdo? lo digo porque claro estos procedimientos van a un juzgado especializado en Barcelona es el 50 bis en Madrid es el 101 bis es un juzgado provincial donde se analizan pues todas las cláusulas abusivas que puedan estar insertas en condiciones generales de la contratación de préstamos hipotecarios y estos juzgados a raíz de las cláusulas suelo a raíz de las cláusulas de imposición de gastos a raíz de las cláusulas multidivisa a raíz de toda esta casuística llevan un retraso importante llevan una acumulación importante nosotros en este sentido vamos a presentar las demandas ya para no perder más tiempo y por otro lado mantenemos las colectivas porque si de las colectivas podemos sacar el provecho que os he dicho antes pues trabajo hecho trabajo hecho ¿vale? ¿qué necesitamos de ustedes? pues lo único que necesitamos es esta documentación que os ha enviado a su fin el poder que necesitamos para interponer una demanda en vuestro nombre ¿vale? también respecto a las hipotecas que estuvieran canceladas que luego también explicaré un poquito las hipotecas canceladas que es lo que podemos pedir y lo que no respecto a las hipotecas canceladas también os pedimos el cuadro de amortización y os pedimos también bueno aquí vamos a hacer un informe pericial previo para calcular exactamente el perjuicio en el momento de cierre o de cancelación de la hipoteca ¿vale? por lo tanto por eso os pedimos también un cuadro de amortización para poder hacer el cierre ¿vale? más cosas que quería contaros si en todo este transcurso de tiempo que va a durar esta reclamación individual hubiera algún síntoma por parte de las entidades financieras de querer negociar no individualmente sino de forma colectiva vuestras hipotecas o bien hubiera algún síntoma de que el gobierno impusiera algún tipo de mecanismo de resolución extrajudicial de conciliación como en su día hizo con las cláusulas suelo nosotros derivaremos hacia este camino es decir la idea es resolver cuanto antes vuestro problema no judicializarlo ¿de acuerdo? lo que pasa es que yo hasta ahora no he visto ningún síntoma ni por parte del gobierno ni he visto ningún síntoma por parte de las entidades financieras de querer dar una solución global o generalizada a este problema al contrario los he visto muy chulitos ¿de acuerdo? los he visto muy seguros de sí mismo y no he visto al gobierno con ninguna intención de buscar una solución como en su día hizo con las cláusulas suelo por lo tanto nos obligan a seguir pleiteando nos obligan a seguir litigando y mientras así sea ese es el camino que tendremos que seguir ¿vale? deciros también que todos los que estáis en las demandas colectivas nosotros por 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 diferencia y por compromiso no vamos a cobrar nada más es decir las tarifas que en su día convenimos las las condiciones económicas que en su día establecimos pues esas son las que se que se quedan y ya está únicamente hay dos excepciones únicamente hay dos excepciones una como os decía respecto a las canceladas aquí sí que necesitamos hacer un peritaje ya y ese peritaje pues tiene un pequeño coste si no recuerdo mal de 100 euros masiva y al final de todo las otras todo el resto de procedimientos judiciales sí que sí que tenemos que peritarlos para examinar exactamente el perjuicio económico que tenemos que reclamar a la pela y eso requiere un esfuerzo importante por parte del perito que tiene que mover sus algoritmos etcétera y bueno es una cantidad simbólica teniendo en cuenta lo mucho que hay aquí que podemos ganar por lo tanto yo creo que tener que asumir un coste de 100 euros al final del procedimiento me parece que va a ser más simbólico que 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 otra cosa vale y luego los que los aceptados por UCI este es una casuística aparte porque las hipotecas de UCI tienen unas peculiaridades unas complejidades diferentes en este caso sí que necesitamos también un informe pericial al inicio del procedimiento porque aquí además de la cláusula IRPH pues tiene el problema del anatocismo que es esa cláusula por la cual se recapitalizan los intereses debido a un sistema de amortización draconiano bueno pues en estos casos sí que necesitamos ese informe pericial previo y en estos casos sí que os pedimos un pequeño adelanto para poder hacer frente al al perito para que nos ayude a interponer esas demandas pero por lo demás nosotros mantenemos los mismos compromisos con la idea de con la idea de poder presentar estas demandas ya vale respecto a las hipotecas canceladas respecto a las hipotecas canceladas sí que muchas veces me han preguntado bueno pero podemos solicitar desde que podemos recuperar todo el dinero que se ha pagado desde el inicio de la constitución del préstamo hipotecario o hay limitaciones aquí bueno aquí hay dudas hay dudas hay dudas porque hemos visto diferentes soluciones por parte de las audiencias provinciales vale me refiero únicamente a las hipotecas canceladas ahora hipotecas que han sido canceladas vale ¿qué pasa con estas? pues pasa con estas que si bien no hay problema para solicitar la nulidad de la cláusula o no hay problema para solicitar como daños y perjuicios por la incorporación de una cláusula abusiva en nuestro préstamo hipotecario sí que es cierto que algunas audiencias provinciales nos están limitando el plazo de devolución de estas cantidades es decir la restitución es decir si yo interpongo una demanda hoy que es 30 de marzo de 2020 en Cataluña me están limitando esa reclamación a 10 años atrás es decir todo lo que yo haya pagado hasta el 30 de marzo del 2010 en otras comunidades autónomas ese plazo de 10 años será de 15 por lo tanto tenemos incluso más margen ahí pero no todas las audiencias provinciales tienen ese parecer porque hay quien considera que no debería fijarse ningún límite retroactivo en estos casos y hay otros hay otras audiencias que consideren que sí porque si no se podría reclamar sin edíe hipotecas que llevan canceladas pues lustros y eso pues iría en contra del principio de seguridad jurídica en estos casos ya os digo que es un tema que todavía está en discusión que el tribunal supremo tendrá que tendrá que aclarar esta cuestión me refiero insisto únicamente a las hipotecas que ya estén canceladas es decir no hay problema en reclamar no hay problema en que esa cláusula se nos declare nula pero podría ser que en estos casos se nos restringiera temporalmente la retroactividad solo los casos de hipotecas canceladas en el caso de hipotecas vivas no porque el recálculo se haría desde el minuto cero desde la entrada en vigor de la segunda fase del préstamo o del crédito que es cuando se nos aplicó el tipo de interés variable el IRPH en este caso y que en estos casos como os digo no hay problemas de retroactividad como si llevamos haciendo por ejemplo con las hipotecas multidivisas o las cláusulas suelo que las recalculamos pues desde el minuto cero ¿vale? esta misma problemática esta misma problemática de la retroactividad en la reclamación de las hipotecas que estén canceladas lo hemos encontrado con esa petición subsidiaria o secundaria mejor dicho de los gastos de constitución de la hipoteca ¿vale? los gastos de constitución de la hipoteca son notario pero solo el 50% aranceles del registro gestoría también solo el 50% ¿vale? recordar que el impuesto de actos jurídicos documentados que era aquel concepto cuantitativamente mayor de estos cuatro cosas relacionado que era el impuesto que se paga con la constitución de la hipoteca hubo hace un año y medio aproximadamente todo un show montado por el tribunal supremo en la que en un primer estadio dijo que este impuesto lo tenían que pagar lo tenían que pagar los bancos y en último momento recularon y después de una especie de conclave que montaron ahí con todos los medios de comunicación y todo el circo que montó el tribunal supremo pues al final acabó con una nueva resolución judicial acabó de 15 días diciendo que no que este impuesto lo teníamos que pagar nosotros los consumidores ¿de acuerdo? con lo cual de los cuatro conceptos que estábamos hablando pues al final este que era más interesante económicamente este al final pues nos lo tenemos que comer nosotros entonces estamos hablando del 50% notario 50% gestoría y aranceles del registro de propiedad en definitiva estamos hablando de muy poquito dinero estamos hablando de reclamaciones que oscilan entre los 400 700 800 euros como mucho estamos hablando de peca a minuta y esto lo digo porque precisamente las audiencias provinciales nos están diciendo que sí que la cláusula es nula pero si si esto lo has pagado hace más de 10 años en Cataluña o 15 años fuera de Cataluña pues que oye que la reclamación como que ya estaría prescrita ¿vale? por eso os decía que este mismo argumento nos lo están nos lo van a nos lo pueden poner o nos lo pueden decir para las hipotecas que estén canceladas ¿vale? por eso os decía que bueno que había la cuestión de la prescripción ¿vale? en cualquier caso los gastos de constitución de hipoteca que no estén prescritos con los criterios que os acabo de comentar pues el compromiso que tenemos con ASUFIN es que para no mezclarlo con el IRPH pues con una demanda aparte os lo reclamaremos de forma agrupada y ya está porque además aquí sí que es muy fácil llegar a acuerdos con los bancos una vez la demanda ya está ya está interpuesta un poco también porque el juez busca también hacer esa función de mediación ¿vale? esa función de mediación y en ese sentido pues es fácil es fácil recuperar esas cantidades como os digo si no tenemos esos problemas de prescripción ¿vale? por lo tanto lo que vamos a hacer será apartarlos y reclamarlos aparte ¿vale? ¿qué más? estoy aquí repasando un poco mis apuntes seguramente me dejo muchas cosas bueno simplemente contaros lo siguiente también y si queréis pues podéis empezar también a formular preguntas para que me vayan un poco chivando por aquí y yo intento responder a vuestras a vuestras consultas ¿vale? comentaros que hay personas que me consta que los bancos los han llamado para ofrecerles algún tipo de solución o acuerdo amistosa al problema del IRPH ¿vale? ahora vuelvo con las canceladas ahora vuelvo con las canceladas porque veo que aquí hay personas que me comentan por las canceladas no lo que está diciendo es que me consta que hay personas que han recibido la llamada por parte del banco para pasarse por la oficina que vamos a arreglar esto que nos lo vamos a mirar tal y cual mirad las soluciones que están ofreciendo los bancos que son soluciones individualizadas no son soluciones óptimas en los términos que propone el tribunal europeo ¿vale? son parchecitos si me lo permitís calificarlo así que implican una pequeñísima rebaja de la cuota mensual e implican pues una pequeña devolución de cantidades seguramente con efectos retroactivos solamente desde el 2014 pero no desde la integridad del préstamo hipotecario yo siempre digo lo mismo si esa solución nos satisface y nos resuelve la vida pues ningún problema cada uno tiene que poner en su balanza personal en su balanza personal que es lo que realmente le conviene pero si me preguntáis a mí yo no soy partidario de ese tipo de acuerdos porque son acuerdos que le favorecen al banco pero no favorecen a vosotros lo que a nosotros nos favorece es poder llevar hasta las últimas consecuencias esas reclamaciones para que nos devuelvan hasta el último euro de lo que hemos pagado de más vuelvo con las canceladas porque veo aquí que hay algunas hay aquí algunas dudas vuelvo vuelvo con las canceladas la cuestión es que no hay un criterio unánime entre las audiencias provinciales y tendrá que decidirlo el tribunal supremo si sin perjuicio de que la cláusula IRPH sea declarada nula si tendremos limitado el lapso de tiempo que nosotros podemos reclamar antes decía en Cataluña solo nos permiten reclamar 10 años atrás desde el momento en que se inicia la reclamación si yo he iniciado la reclamación hoy que es 30 de marzo del 2020 pues seguramente en Cataluña la audiencia provincial de Barcelona me diría que solo me devuelven en concepto de IRPH los intereses pagados a partir del 30 de marzo del 2010 por lo tanto me limitarían a 10 años en otras comunidades autónomas son 15 años ¿de acuerdo? en cuanto a timings en cuanto a timings bueno pues nosotros ya os digo las demandas las vamos a presentar ahora cuando se levante el estado de alarma y por lo tanto se retome la actividad judicial como os decía antes los juzgados especializados que tratan de esta materia pues llevan un colapso importante llevan un retraso importante a pesar de que últimamente pues se les ha dotado de más medios pero aún así pues la actividad es lenta y en Barcelona estamos tardando del orden de un año y medio en resolver la primera instancia y otro año y medio en resolver la segunda por lo tanto estamos hablando de un íter de un camino de tres años y en Madrid más o menos lo mismo tal vez es un poquito menos la primera instancia y más o menos lo mismo la segunda instancia pero en definitiva estamos hablando como os decía igualmente de unos tres años ¿vale? primera y segunda instancia de unos tres años si por el camino que espero que sí se pudiera llegar a algún tipo de acuerdo satisfactorio por las partes pues mucho mejor lo digo porque es evidente igual que ha pasado con las cláusulas suelo que a medida de que esto vaya evolucionando y a medida que la jurisprudencia vaya consolidando las soluciones que antes os he dicho que todavía no están 100% claras y a partir del momento en que el Tribunal Supremo pues fije de una forma rectifique mejor dicho de una forma decisiva su jurisprudencia pues lógicamente los bancos van a van a querer como sea llegan acuerdos es decir lo que no puede ser es que los bancos por la experiencia que hemos tenido con las cláusulas suelo o las multivisas por ejemplo es que quieran alargar los procedimientos porque en esos casos lo único que harán es pagar más intereses ¿de acuerdo? y pagar más costas ¿vale? aprovecho para hablaros de intereses y costas ¿qué son los intereses y qué son las costas? pues obviamente de las cantidades que nos tienen que devolver es decir sobre los intereses que hemos pagado por nuestra hipoteca en concepto de IRPH pues todo aquello que nos tengan que devolver de más pues nos lo tendrán que pagar con intereses el interés legal del dinero es el que fija anualmente el gobierno a través de sus publicaciones anuales actualmente creo que está en un 3% otros años ha estado muy superior incluso recuerdo años en que estuvo en torno al 5,5% y al 5% por lo tanto todas esas cantidades se tendrán que incrementar con sus intereses legales ¿y qué son las costas? pues las costas es un pronunciamiento que hace el juez cuando dicta su resolución y que en definitiva dice que el que el que pierda un juicio le tiene que pagar los gastos al que lo gana ¿de acuerdo? vale ¿eso qué significa? pues eso significa que si además de que os dan la razón y cobráis unas cantidades equivalentes a todo aquello que os tienen que devolver en concepto de IRPH pagado pues además os tendrán que pagar vuestro abogado vuestro procurador y vuestro perito que son esos honorarios que nosotros tenemos pactado con vosotros ¿vale? pues esas costas se tendrán que tasar por el secretario judicial ahora se llama de otra manera pero en cualquier caso si esas costas cubren estos honorarios pues cubiertos quedarán y vosotros diréis bueno nosotros tenemos riesgo de perder estos juicios de que nos condenen en costas mirad yo ya lo he explicado muchas veces en primer lugar aquí vamos de la mano de una asociación de consumidores que tiene beneficio a justicia gratuita y como tal pues está exenta de costas pero en cualquier caso en cualquier caso como os he dicho antes el tribunal europeo dice que una cláusula será abusiva si no si el banco no puede demostrar que se nos ha facilitado con antelación a la constitución del préstamo pues la evolución histórica ¿verdad? la evolución histórica del índice IRPH a los efectos de poder comprobarlo con el Euribor u otros índices y a los efectos de poder comprobar cuál es el alcance económico de esa cláusula en nuestra hipoteca yo no conozco ningún caso yo no conozco ningún caso por lo tanto eso genera un automatismo que es como mínimo una estimación de la demanda a nuestro favor y ese automatismo que implica una estimación de la demanda a nuestro favor impide una condena en costas en contra por lo tanto el riesgo aquí es mínimo es absolutamente mínimo ¿vale? se nos a ver preguntas ¿la cláusula IRPH tiene alguna relación con la cláusula suelo? no la cláusula suelo es otro tipo de cláusula que puede estar o sea la podemos encontrar junto a la cláusula IRPH el IRPH es un índice de referencia igual que lo puede ser el Euribor ¿vale? la cláusula IRPH la encontramos en la cláusula tercera BIS ¿vale? en la cláusula tercera BIS donde dice que es un índice formado por la media de los préstamos hipotecarios de la concertados por las cajas de ahorros o por los bancos o por el conjunto de entidades para vivienda libre esa es la definición que pondrá en la hipoteca la cláusula suelo la encontramos al final de todo de esa cláusula antes de la cláusula cuarta que habla de las comisiones donde nos dirá si hay una limitación a la variabilidad de tipo de interés ¿vale? pero sí que es cierto que podemos encontrar hipotecas con cláusula suelo y IRPH en estos casos la cláusula suelo difícilmente habrá aflorado porque el IRPH es un índice muy elevado y las cláusulas suelo difícilmente habrá tenido habrá tenido ocasión de aplicarse tal vez durante un corto periodo de tiempo y tal vez durante magnitudes muy pequeñas ¿se puede reclamar si las hipotecas se ha amortizado hace un año? sí es lo que decía antes sin ningún problema se puede reclamar y lo mismo con una hipoteca del año 2000 sí ningún problema si se constituyó en el año 2000 o si se amortizó hace un año no hay ningún problema la cuestión es que si ya está cancelada como os decía antes es posible que aquí nos limiten temporalmente la reclamación pero me refiero a efectos de restitución los efectos de restitución de cantidades insisto si yo la demanda la pongo ahora a fecha de hoy es posible que me digan que no puedo reclamar más allá del 30 de marzo del 2010 para abajo ¿vale? entonces bueno aún así tenemos tenemos mucho a ganar aunque nos lo limitan por ahí cantidades a recuperar las hay ¿vale? ¿es conveniente a ver cómo interpretan los tribunales españoles la sentencia del Teju antes de reclamar? sí pero ¿sabéis una cosa? que cuando nosotros cuando nos admitan la demanda ya tendremos mucha jurisprudencia y espero que el tribunal supremo ya haya resuelto la cuestión ¿por qué digo esto? porque nosotros las demandas las vamos a poner ahora pero serán admitidas por ese retraso por esa acumulación que llevan ahora los jugadores especializados serán admitidas dentro de un año seguramente ¿vale? y en ese año el tribunal supremo ya habrá rectificado su jurisprudencia porque me consta que tiene recursos de casación encima de la mesa pendientes de resolver de forma prioritaria y por lo tanto es de prever que cuando se retome la actividad judicial en pocos meses tengamos ya sentencias del tribunal supremo por lo tanto mucho antes de que nuestras demandas ya presentadas sean incluso admitidas a trámite por lo tanto ya sabremos una vez sean admitidas a trámite ya tenemos encima de la mesa esa jurisprudencia por parte incluso del tribunal supremo ¿vale? ¿en qué situación procesal está la demanda colectiva de UCI? hay que esperar a que se reserva la colectiva para presentar reclamaciones individuales bueno la demanda colectiva de UCI está suspendida actualmente está suspendida suspendida porque estaba pendiente como os he dicho antes de la resolución del tribunal de justicia de la Unión Europea que cuya sentencia tuvimos conocimiento el 3 de marzo por lo tanto está suspendida porque el juzgado en este caso de Madrid dijo me espero a ver qué dice el tribunal europeo porque lo que va a decir pues va a tener una incidencia obvia en la resolución de este pleito por lo tanto yo me espero ¿qué pasa? que como luego se ha decretado el estado de alarma enseguida pues no ha habido tiempo de que se retomara el procedimiento judicial y y el hecho de que se resuelva perdón hay que esperar a que se resuelva la colectiva para presentar reclamaciones individuales no, no hace falta no hace falta nosotros vamos tirando millas porque con la sentencia del tribunal europeo ya tenemos suficiente como para ir tirando millas lo que pasa es que sí que es cierto que si la la sentencia de la demanda colectiva nos irá muy bien a los efectos de lo que os decía antes nos evitaremos discutir si a mí me dijeron más o menos me informaron más o menos si a mí si yo soy más si tengo un perfil más elevado o menos elevado es decir la demanda va a ser valorada en términos objetivos no subjetivos la cláusula perdón va a ser valorada en términos objetivos por lo tanto ya no hay necesidad de entrar al examen de abusividad ¿vale? coste de peritaje en los casos de UCI perdón sí coste de los peritajes en los casos de UCI son 500 euros ¿vale? en este caso sí aunque se puede fraccionar en un año ¿vale? las facilidades las que queráis ¿vale? ¿por qué 500 euros? porque en este caso nos hace falta no solo el informe sino también la ratificación del perito en el juzgado ¿vale? y además porque en este caso las hipotecas de UCI son muy complicadas ya sabéis que aquí tenéis muchas fracciones temporales un sistema de amortización complejísimo ¿vale? en el cual durante las primeras dos primeras fracciones temporales no habéis amortizado capital al contrario el capital en muchas ocasiones ha aumentado y eso es debido a una cláusula que también es abusiva que se llama de anatocismo ¿vale? y todo eso hay que calcularlo todo eso hay que peritarlo y tiene una complejidad importante añadida a la parte del IRPH ¿vale? aunque realmente a la mayoría de vosotros los afectados de UCI lo que realmente os perjudica es la cláusula IRPH a menos que hicierais una hipoteca puente que creo que UCI la llamaba hipoteca cambio de vivienda ¿vale? pues en esas hipotecas puente si no habéis conseguido vender la finca originaria la primera la que pretendíais cancelar para bajar deuda pues en estos casos sí que ahí la cláusula de anatocismo os ha hecho mucha pupa y más aún si como ha pasado en muchísimas ocasiones hay muchos afectados que han tenido que ir refinanciando casi anualmente esas cuotas por la imposibilidad de hacer frente a las mismas con lo cual en esos casos en esos casos pues incluso el anatocismo es 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 mucho más grande por eso ahí necesitamos el informe del perito para que nos analice uno por uno como como ha ido como como ha como ha evolucionado ese perjuicio que que luego que luego tenemos que reclamar que por cierto de hipotecas de de sentencias de hipotecas de UCI ya empezamos a tener ¿vale? porque yo empecé con la película esta de UCI hace ya un par de años y y ya nos están confirmando pues todas estas cuestiones que os digo en cuanto a las cláusulas de anatocismo y facciones de amortización ¿vale? Bueno las demandas individuales ¿a cuánto pueden tardar? Bueno ya lo he dicho ya lo he dicho antes aproximadamente unos tres años ¿vale? tanto dependerá del partido judicial yo sé por ejemplo en Girona que van mucho más rápidas que en Barcelona o Madrid seguramente en partidos judiciales más pequeños pues también pero en Barcelona y Madrid que es donde irán la mayoría de estas demandas pues más o menos unos tres años ¿vale? ¿es lo mismo demanda agrupada que una colectiva? no una demanda agrupada es una demanda donde va un conjunto de personas agrupadas donde las pretensiones de uno y las pretensiones de otros pues se acumulan en un solo procedimiento judicial por economía procesal se llama ¿vale? una demanda colectiva es una demanda que se lo puede ejercer una asociación de consumidores y que es una acción específica de la ley de enjuiciamiento civil a los efectos de que una condición general de un contrato en este caso de préstamo que está inserta en una multitud de contrataciones de forma masiva pues tenga efectos ergaómenes es decir que tenga efectos generales para todo el mundo una declaración concreta de abusividad de esa cláusula ¿vale? ¿se puede reclamar por los gastos de modificación de una hipoteca? sí también se puede reclamar no hay ningún problema ¿vale? si durante el proceso de reclamación se vende el inmueble ¿afecta el procedimiento? ¿afecta el procedimiento? no no afecta el procedimiento porque no es obstactiva para la declaración de nulidad que se haya cancelado el préstamo ¿vale? siempre y cuando no se haya cancelado el préstamo en unas determinadas condiciones es decir siempre y cuando no se haya cancelado hace más de 4 años pero no es el caso que me preguntan me preguntan si durante el procedimiento bueno no hay ningún problema ¿vale? ni tampoco si se ni tampoco si se si se cancela la hipoteca mientras dure el procedimiento ¿vale? mientras la demanda esté puesta ningún problema ¿vale? si se declaró nulo el IRPH ¿se devuelve la totalidad de lo pagado en concepto de intereses? ¿correcto? ¿correcto? ese es el tema ¿vale? eso es lo que estamos pidiendo en primer orden de cosas que se devuelva todo lo pagado en concepto de intereses y con intereses ¿de acuerdo? aquí la única cuestión o la única duda que deja abierta el tribunal europeo es si el préstamo puede quedar sin tipo de interés o si hay que sustituirlo por otro tipo de interés que en este caso debería ser el Euribor esa es la única duda que deja abierta el tribunal europeo pero en cualquier caso eso es lo que eso es lo que estamos pidiendo nosotros ¿vale? ah antes de que se me olvide antes de que se me olvide esta documentación que os hemos pedido que en definitiva es la ficha personal que os enviará a su fin y la autorización y en su caso en el caso de las hipotecas que ya estén canceladas el cuadro de amortización todo esto por favor remitirlo a irph arroba asufin.com ¿vale? repito enviar la documentación a irph arroba asufin.com si hay personas conectadas que no estén en esas demandas colectivas no pasa nada enviáis un correo electrónico y os informaremos de todo ¿vale? también a info arroba asufin.com o irph arroba asufin.com os informaremos de el resto de documentación que nos tenéis que aportar para los demás la documentación ya la tenemos tenemos vuestras escrituras tenemos vuestros vuestro último recibo bueno tenemos vuestros datos personales lo tenemos todo ¿vale? lo único que hay que actualizarlo si habéis hecho alguna si ha habido alguna información de última hora pues que sea necesario o relevante para nosotros para nuestra demanda pues sería actualizarlo y esa autorización y nada más ¿vale? hipotecas con cuota creciente bueno las hipotecas con cuota creciente son aquellas que incluyen en la cláusula segunda donde habla del del sistema de amortización se habla de que la cuota se acrecerá anualmente con un porcentaje a veces es un 1 a veces es un 2 o incluso a veces es un 3% ¿vale? esto se hizo con la idea de que en un momento de bonanza ¿verdad? en un momento de bonanza pensando en que los sueldos también se iban a incrementar en ese porcentaje anual en virtud del IPC eso cuando llegó la crisis pues se frustró y eso pues generó que las cuotas crecientes generaran un incremento de coste a las familias injustificado ¿de acuerdo? hay cuotas crecientes que llevan aparejada recapitalización de intereses en estos casos se puede solicitar la anualidad de la cláusula si no 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 obstante el Banco de España respecto a las cuotas crecientes las desaconsejó y de alguna forma intimó a los bancos a que negociaran con sus clientes la sustitución de estas cláusulas por lo tanto si alguno de vosotros tiene una cláusula creciente yo lo primero que os aconsejaría es que sin perjuicio de demandar al banco por la cuestión del IRPH yo lo que aconsejaría es que en virtud de esa resolución del Banco de España pues lo pudierais negociar directamente con vuestra entidad financiera porque realmente os genera un perjuicio si vuestro sueldo no va acompañado del mismo crecimiento ¿vale? pues entonces estamos con una pérdida adquisitiva importante ¿vale? a quienes les impusieron un tipo fijo como sustitutivo pueden reclamar hombre claro que sí es lo que he dicho antes la mayoría de los afectados tenéis esta circunstancia porque la mayoría venís del famoso CrayTuber de la caixa de CaixaBank y todos los que sois clientes de CaixaBank con un índice IRPH inicial pues todos 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 tenéis ahora un tipo de interés fijo que como he dicho antes está a años luz de ser representativo del precio del dinero porque está en torno al 4% mientras que el Oribos si no recuerdo mal está en menos menos 0.20 o menos 0.20 pico ¿vale? por lo tanto como he dicho antes también es un tipo fijo que está calculado en base al último IRPH que se pudo calcular por lo tanto si yo me cargo el IRPH porque lo considero ilegal ¿cómo puede ser que pueda mantener un índice ilegal fijo durante toda mi vida cuando además yo he ido a buscar un índice una hipoteca a interés variable y al final me he quedado con una hipoteca a un interés fijo durante la mayor parte de la vida de la misma? eso es incoherente eso no tiene ningún sentido ¿vale? además fijaos una cosa la cláusula por la cual se establece este índice como sustitutivo está camuflada está escondida no está en ninguna oferta vinculante no está destacada jamás nunca fue informada en una oferta vinculante nunca jamás y eso es una eso eso es un problema gravísimo no sólo ya de transparencia material por falta de información sino un problema gravísimo de falta de transparencia por mala incorporación de la cláusula en el contrato por lo tanto ahí tenemos argumentos para dar y para vender para luchar contra esa gran injusticia ¿vale? con las demandas individuales tampoco hay riesgo de costas a ver yo si el banco es incapaz de demostrar que te informó de demostrar documentalmente con un documento firmado por ti que te informó de la evolución histórica del índice IRPH yo no sé cómo me van a desestimar entonces la demanda para que me puedan para que pueda justificar una condena en costas hombre ¿vale? es una obligación del banco el demostrar que el cumplimiento de esa obligación es decir el demostrar que me informaron adecuadamente de la evolución mediante un documento escrito de la evolución histórica del índice IRPH ¿vale? si la hipoteca no ha sido cancelada ¿existe límite para los años que podemos reclamar? no en este caso no ¿vale? ¿existe un modo para calcular nosotros mismos los intereses que hemos pagado? bueno si tienes un cuadro de amortización es una suma aritmética ¿vale? puedes pedir tú mismo un cuadro de amortización a tu entidad financiera no sé si online puedes tener acceso al mismo tiene que ser un cuadro entero histórico y tú mismo sumas todo lo que has pagado a un concepto de intereses es un cuadro excel pues abajo estará el sumatorio ¿vale? si la cuestión si finalmente la solución final es sustituirlo por el Euribor bueno pues ahí sí que habría que hacer un cálculo de esa misma hipoteca referenciada al Euribor y obtener la diferencia ¿vale? la dificultad la dificultad se añade cuando estamos hablando de los famosos credits uberts de la caixa u otros créditos abiertos de otras entidades donde ahí hemos hecho segundas u ulteriores disposiciones entonces ahí ya es más difícil hacer un cálculo porque si se han hecho muchas disposiciones además esas disposiciones son más caras porque tenían un diferencial más elevado pues ahí ya es más difícil poder hacer todos los cálculos pero vamos yo creo que si te viene un cuadro de amortización unificado pues ahí es muy fácil sobre todo si tienes un diferencial cero o relativamente a cero si no nosotros tiramos de perito pero bueno la idea de hacer el peritaje es hacerlo al final para poder concretarlo a los efectos de ejecución de sentencia ¿vale? pues porque como este procedimiento como he dicho antes puede durar varios años pues lo que no tiene sentido es hacer ahora un cálculo cuando al final tendremos que hacer otro bien distinto porque en estos tres años habrán devengado pues no sé hasta 36 cuotas tal vez ¿vale? ¿la oferta vinculante puede ser considerada como una información suficiente por parte del banco? no no hombre lo que dice el tribunal europeo para considerar cumplida la obligación de información información obligación que le atañe únicamente a la entidad financiera es doble es como he dicho antes de que el consumidor entienda cómo se va a configurar ese índice al cual va a estar sometido su préstamo más allá de la mera definición que consta en la escritura o en el BOE ¿vale? y además además y lo más importante es que el tejue fija como criterio que el banco nos haya informado nos haya enseñado las curvas de evolución histórica del IRPH como decía antes si a ustedes les hubieran puesto aquí delante una gráfica indicándoles mire el IRPH ha seguido esta evolución y el Euribor ha seguido esta evolución viendo que en escenarios de subida subían igual viendo que en escenarios de bajada solo bajaba el Euribor y viendo que el diferencial que le añadimos el Euribor en un caso compensa la diferencia con el IRPH pues yo creo que nadie hubiera contratado libremente un IRPH lo que pasa es que bueno nosotros vamos a la oficina en primer lugar hay una relación de confianza con ese señor o esa señora que nos dicen que oye tienes que hacerlo al IRPH porque el IRPH es mejor es más estable nos decían es más estable claro me dicen que es más estable yo para mí más estable es todo lo contrario a riesgo es el antónimo del riesgo porque yo me imagino como más estable pues algo que está que huye de la variabilidad y de la aleatoriedad y por lo tanto si además me lo dice esa persona con la seguridad con la que con la que afirmaban estas cuestiones pues yo me lo creo el problema es que no no basta que nos lo hayan afirmado lo necesario es que nos lo hayan argumentado comparativamente para que nosotros lo hayamos podido comprobar y poder hacer nuestra propia comparativa para poder ser conscientes lo que nos dice el Tejué es que tenemos que ser conscientes del coste que estamos asumiendo con la contratación de esta hipoteca yo recuerdo yo recuerdo no sé si habéis leído el informe del del Sindic de Greusas de Cataluña en materia de IRPH que si no recuerdo mal es del 2015 pues en este informe él adjunta la publicidad de algunas entidades financieras que anunciaban el IRPH y en concreto entre ellas se hace mención a los famosos préstamos y créditos de la caixa de CaixaBank ¿vale? en concreto me refiero a la guía de contratación de la no la guía de contratación de hipoteca o la guía de vivienda no me acuerdo como se llamaba pues ahí se nos decía claramente que en esa publicidad se nos decía que el IRPH era ofrecía mayores garantías para cual que ofrecía mayores garantías para nosotros y que era más estable para nosotros y eso es falso es radicalmente falso por lo tanto no solamente no nos mostraron lo que nos tendrían que mostrar no solamente cumplieron con su obligación sino que además nos mintieron y además lo hicieron por escrito diciéndonos que era más estable cuando era más estable para ellos pero no para para los consumidores que somos nosotros ¿de acuerdo? y además incumpliendo gravemente ese requisito legal como os decía antes de que los tipos perdón el IRPH tenía que llevar aparejado un diferencial negativo negativo no hay ninguna sola hipoteca más allá de tal vez las de los propios empleados de banca que contengan un diferencial negativo así que yo creo que tenemos tenemos muchísimos muchísimos argumentos muchísima fuerza y he visto también que los jueces estaban esperando esperando como agua de mayo esta resolución del tejue para poder marcar sus líneas sus sentencias con contundencia como os decía antes en estas dos primeras resoluciones que hemos tenido ocasión de ver de Burgos y de Cádiz por parte también de los jueces que están opinando aquí a través de los foros que abrimos con el colegio de abogados pues de alguna forma tienen muy claro que el índice IRPH es abusivo que el índice IRPH hay que eliminarlo de las escrituras que el índice IRPH en el peor en el peor de los escenarios hay que sustituirlo por el Euribor ¿vale? por lo tanto a partir de aquí a mí no me cabe ninguna duda de que de que sin perjuicio de que el Tribunal Supremo tarde algunos meses en en corregir su propia su propia jurisprudencia pues nosotros tenemos que presentar ya nuestras demandas con esas hipótesis que quepa cualquier escenario posible y con la idea de que esto lo podamos resolver cuanto antes ¿vale? ¿en qué situación están las hipotecas que ya han sido pagadas pero no cuentan con un con documento de cancelación ¿se puede reclamar? sí, sí ningún problema simplemente tienes la la amortización tienes la amortización en este caso administrativa se llama así amortización administrativa lo que te falta es la escritura de cancelación ¿vale? a mí me sirve igual la escritura de cancelación o simplemente la carta de pago conforme la entidad financiera pues da por amortizar la hipoteca me da igual ¿vale? ah hipotecas subrogadas del constructor ¿se puede reclamar? sí o más y tal por supuesto además además hemos visto muchas incluso incluso bueno hipotecas muy raras por parte de algunas entidades financieras pero sí es decir aquí lo que nos encontramos es con un promotor que hace un préstamo promotor referenciado a IRPH o con la previsión de que cuando se subrogue el comprador pues está la referencia de IRPH y lo que se nos dice a nosotros en la escritura de compra-venta es que pues simplemente nos hemos subrogado en las condiciones de promotor y se nos dice que las condiciones que ya las conocíamos cuando además esas condiciones en muy raras ocasiones se nos han transmitido de una forma clara y transparente ¿vale? esa es una cláusula de estilo muy poco muy poco veraz porque lo que hay que demostrar es que efectivamente pues se nos ha dado copia de esas condiciones y que las conocíamos de antemano por lo tanto a mayor abundamiento más allá de que el IRPH per se ya es abusivo con las características que os he dicho antes si aún encima nos hacen subrogarnos en una hipoteca en la que no se nos explica nada y no se nos entrega ninguna documentación por mucho que haya una cláusula de estilo que se nos dice que nosotros ya conocíamos de antemano pues para mí razón de más para poderlo reclamar ¿vale? Bueno no sé si hay más más consultas bueno aquí hay una persona que pregunta si en el 2013 firmé para pasar a IRPH entidades ¿puedo reclamar? Bueno a mí me gustaría conocer un poquito más y las VPO vale a mí me gustaría saber un poquito más yo yo entiendo que si lo que hiciste fue un acuerdo transaccional con el banco pues habría que ver ese acuerdo si renunciaste a acciones puede que sí que en ese caso sí que pudieras tener problemas para reclamar si no renunciaste a nada ni a reclamar y no fue fruto de una transacción judicial pues bueno yo me imagino que ahí no vas a tener ningún problema ¿vale? En cuanto a las VPO en cuanto a las VPO ahí sí que el TJUE de alguna forma nos limita esa posibilidad por cuanto y además es altamente injusto porque las viviendas de protección oficial tienen pues un sentido claramente social ¿verdad? y por lo tanto se supone que más allá de las subsidiaciones pues tienen que tener un tipo de interés más económico que los préstamos convencionales ¿vale? Al final estas hipotecas referenciadas a IRPH que lo fueron por reglamento administrativo ¿de acuerdo? pues son las que quedan fuera de la posibilidad de análisis de abusividad ¿vale? Me consta que a su fin está moviendo mar y montaña para reclamar un trato equitativo y justo para los afectados de vivienda de protección oficial que actualmente están sometidos a su préstamo está sometido a un índice IRPH pero judicialmente ahí sí que tenemos la puerta cerrada ¿vale? a ver alguna más ¿el IRPH conjunto de entidades diferencias con el 2013? no el IRPH del 2013 es el mismo que el IRPH conjunto de entidades que había antes de esa fecha lo único que el TEJUE o mejor dicho algunos que han interpretado la sentencia del TEJUE han considerado que ese debería ser el índice sustitutivo puesto que se estableció como supletorio ¿verdad? en el 2013 para aquellos casos en los que se considera cuando se anulaba el IRPH por la anulación del IRPH cajas por la anulación del IRPH bancos y por la anulación del CECA se constituyó el IRPH conjunto de entidades como índice supletorio legal de esos tres anteriores a partir de ahí hay quien considera que como supletorio legal si anulamos el IRPH de cualquier hipoteca nuestra pues tiene que ser este a mí me parece que no me parece que no puede ser este primero porque como supletorio nace tarde y segundo porque estaríamos en el mismo punto de partida y eso es un sinsentido primero porque no se cumplen con los sancionador contra quien ha impuesto la cláusula abusiva y segundo porque no se cumple con el principio de protección al consumidor ¿vale? A ver aquí dice que una persona que denunció en 2017 y canceló en 2019 los 10 años a reclamar ¿desde qué años se cuentan? Pues desde que denunció ¿vale? La reclamación a efectos de interrumpir la prescripción si finalmente nos aplican esa vara de medir que como he dicho antes podría tratarse en las hipotecas canceladas de una limitación temporal aquí en Cataluña es de 10 años fuera de Cataluña tal vez sea 15 a los efectos de restituir las cantidades que hemos pagado de más la prescripción se interrumpe con la mera reclamación que puede ser no solamente judicial sino también extrajudicial ¿vale? Si habéis hecho reclamaciones extrajudiciales mediante un burofax dirigido al servicio de atención al cliente o mediante una carta que os han puesto el sello pues eso ya sirve para interrumpir la prescripción ¿vale? Bueno yo me voy a ir despidiendo yo yo os agradezco la atención os pediría que cualquier otra duda la podéis formular por escrito directamente pues a través de el correo electrónico de Asufin Asufin perdón info arroba asufin.com o irph arroba asufin.com y me la derivarán a mí también podemos estos días que no os puedo recibir personalmente pues también os puedo atender telefónicamente ¿vale? en estos casos estamos orquestrando un sistema de visitas telefónicas yo hago estas visitas todos los martes y todos los jueves por las tardes entonces podéis pedir cita telefónica y podemos hablar un ratito por teléfono comentarme si queréis vuestro caso particular y vuestras dudas si ha quedado alguna cosa que no haya sido capaz de atender ahora ¿vale? bueno pues podéis a través de Asufin o a través de Collective Ronda pedir cita conmigo y yo os atenderé los martes por la tarde o los jueves por la tarde telefónicamente puesto que ahora pues dadas las circunstancias no os puedo atender personalmente aún así como os he dicho antes por favor enviar toda la documentación que tengáis en concreto esa ficha personalizada de vuestras circunstancias particulares y esa autorización a su fin si tenéis la hipoteca cancelada también en el cuadro de amortización para que nosotros podamos ir preparando ya vuestras demandas ¿vale? que ya tenemos más de 100 demandas en el horno para que puedan ser presentadas que hemos hecho en tan siquiera una semana así que estamos a toda máquina para presentar todas estas demandas en cuanto se levante esta situación extraordinaria y lamentable que estamos que estamos viviendo ¿vale? y lo dicho si os puedo atender telefónicamente pues con mucho gusto también lo haré y sin cualquier otra duda os las pueden transmitir os la pueden solucionar a través de Asofin por correo electrónico incluso yo también por correo electrónico pues con mucho gusto lo haré aquí me despido esperando haber resuelto la mayoría de las cuestiones que se os hayan planteado esperando que la próxima vez nos podamos ver también en una sesión abierta en persona y nada esperando que esta situación pase esperando también que todo el mundo que me haya escuchado esté bien y nada con la idea de poder de poder vencer tanto en los tribunales como como en la calle esta situación extraordinaria que estamos viviendo estos días ¿vale? cuidaros mucho ¿vale? un abrazo a todo el mundo cuídense mucho nos vemos hasta luego adiós un abrazo a todo el mundo un abrazo a todo el mundo